Ahi esta, ahi esta, si se me oye, si se me oye, se ve, no he aprendido esto Ay, que onda gente, que onda, que onda, hoy, hoy no iba a hacer nada, fíjense Eh, que dice, saludos, si quieres poner polémico el día de hoy, si, sin pedo Que voz tenia, wey, ya ni vi, wey, si, sin pedos, wey, osea, como quieras, eh, ay no esta encendido esto Vamos a, vamos a ir cargando el juego en lo que asi Eh, ahi lo dejo, ahi lo dejo, mientras, eh, pues yo me puedo poner polémico si quieres Te voy pasando unos temas y tu los discutes Va, 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 me gusta la idea, me gusta la idea, wey Me gusta la idea, wey, ay ta Ay no, pendejos este Lutz Karande en vivo, mira, oh, tenia rato que no lo veia Ok, pásame el primer tema, wey, pásame el primer tema El primero, la pelicula de Turning Red fue criticada injustamente Eh, se me hace que mucha gente Que ni debio meter mano ahi Estaba de hocicona, wey Y lo sostengo, eh Y, y hay gente que dijo que era molesta, wey Yo dije Wey, wey, nunca tuviste adolescencia, wey Tu eras igual o peor que la morra, wey Punto, wey Si, 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 si Aunque la gente diga Ay no es cierto, wey Yo, yo, yo nunca di tanto cringe O como, o como diga ahora la chaviza Nah, como no, wey Como no, wey No, no la estas moviendo Este, según iba a llegar el El Abiton Según iba a llegar el Abiton Espérame ¿Dónde anda el Abiton? Mira, déjale escribo Ven para acá, culo A ver si viene Este Ah, como te digo, como Ah, gracias, wey, gracias Yo no Yo se admito que es un No, ay Ah, entonces guardemos armas A ver, vamos a bajarnos A ver, ¿cómo están los niveles? 27, 29 La verja Váyense la verja No, si, si, si Me voy a cambiar de aquí Si están muy Palaces de Ajá, no, aquí no es Vamos al pueblo No, este Es que, ¿cómo te explico? Como Si tú nunca diste Repeluzo Tú nunca diste Cringe Siendo Siendo adolescente No tuviste adolescencia Al chile, wey Ah, yo creo Sí Yo creo que sí Me voy a dejar el 28 Ahí está Eso, lo Pinches puercas ¿Qué onda, Eliud? Mira A ver, ahí te va Ahí te va mi opinión Es una película Sobre volverte adolescente Y tratan Ligeramente Y de forma Muy Sutil El hecho El hecho de que Este La chica Pues está Atravesando Su Su Este Que está Atravesando Su menstruación Ya pon otra película Oh, que la chingada ¿Qué onda, loco? ¿Cómo andas, wey? A ver, loco Quiero leer tu opinión, wey ¿Qué opinas De Turning Red, wey? Pero tú Tú, tú, tú Tú, tú No lo que digan Tus youtubers No, wey No, 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 no A ver, ¿tú qué opinas De Turning Red? Porque te digo Que yo siento Que fue criticada Por un montón de gente Que me debió criticarla, wey No la he visto Uh, que la chingada, wey Yo creí que sí Pero te digo Esa es mi opinión Como si le vamos a sentenciar Yo sí digo Que fue mucha mamada, wey Yo, yo Es mi No den ganas De ver cosas Furas Está bien, está bien, está bien Ahí está, mirá ¿Quién ya la vio? Que me puede decir Ahí está, mirá Luego, luego Valió pena este, wey ¿Y eso qué? Ah, no bajé Ni a de nivel, wey Qué pena Híjole Perdonen, perdonen, perdonen Qué onda, gente Qué onda Acabamos de empezar Esto es Este, el coto de lunes Con una película de fondo La de red Sí, la de red La de red O sea, el siguiente tema Combo, si quieres, wey O sea Como tú veas, wey Distancia breve Es que, wey Si voy a Es que sí Los voy a desmadrar, wey Qué mal Pese a lo mucho Que es criticada Cobra Realmente Ella es muy poderosa Y muy buen personaje Para que los furros Para que no se sientan mal Por ser escorias De la sociedad Este, wey Qué dice Yo, y la verdad No es como que sea La gran mamá del momento Pero que critiquen De manera injusta Pues ahí sí No es para tanto Es que no es para tanto, wey Sea un wey Ay, a mí me molesta mucho Porque es una niña Cagenga Tú fuiste un niño Cagenga, cabrón Cáise Ah, sí De lo mucho Que es criticada Cobra Realmente Ella es muy poderosa Muy buen personaje Ella es excesivamente Poderosa Eh ¿Cómo te explico? Ella le tocó pelear Su primer enemigo Fue un maestro agua Que estaba rotísimo Que diga la gente Nada es cierto, wey Que Este Es que ella era la mamada Corra Corra muchísimo mejor Que Ang Mira, yo lo voy a criticar Porque sí dicen Que sí es muchísimo mejor Este Sí es muchísimo mejor Eh Personaje Corra que Ang Pero La critican Un montón De gente Corra Es una guerrera En una época De panza Que era un pacifista En un conflicto Bélico Qué colero Pero sí es cierto, wey O sea, hay gente Que va a decir No es cierto, wey Eh No tenía Muchos de los preceptos Están muy fuera de época Muy muy fuera de época Yo veo que el avatar De Maestra Tierra Es la más fuerte No recuerdo el nombre De Kiyoshi Era Lencha Era Lencha ¿Verdad? Kiyoshi Ya acaban de confirmar Que es Lencha Tengo que ir por acá Por las ventilas A ver Vámonos a la chingada Fuera de Corra Si está muy subestimada Y le tienen mucho odio Pero wey Era Ella Ahora Ajá Profesor Tatazo Rápido Da órdenes Si la producción Retrasarse De la vida No valer Ni moneda De cobre Do Reduce carga De ciclos Neurales Un 20% Eso mejorará Ese caso De producción Es ingeniero Ya vieron Ver como no tan complicado Están forzando A su papá Oye no será ese ¿De dónde se nos fue este wey? Quiero en ojos Tora Eres tú Papatón De verdad tú Si wey Soy yo Tora Tora regalos de riverpool es tan cool pues la neta no pero si hay cosas en descuento te cobran el precio completo es lo más importante ya en el nuevo espectacular trailer de kingdom hearts 4 no no lo he visto ni el de capcom el que sacaron hoy no lo he visto quiénes son tus amigos con pinches de tora digo con los amigos sí a huevo se ve chido dime con la tocorro madrid y yuji o mozda mo a esa playa artificial ay mira le va a chuler su playa artificial y te presento por pitorea que a ella mejorando planos de lila como muy fantástica se asegura se trabaja de los lindos y yo son presiones de king perdón que los interrumpaí dice que tenisi que ponernos al día pero quizás debiéramos escapar cual escapar güey ahorita vamos a entrar los vergazos No tan rápido, intruso Ah Intrusa tu jefa, güey ¿Cómo ves? En vez de responder preguntas dejaron más De verdad, tú todavía no das cuenta Muy, muy tiende, Sebo Para que vosotros pica ahí bien esa fábrica La puta Solo llegáis aquí Porque era propósito nuestro La puta por dos Vamos a darles en su pinche madre, güey Si soy yo la puta Oye, si soy yo la puta, güey No soy yo, ¿verdad? ¿o sí? A ver, déjenlo reviso, güey Déjame meto acá La puta Ah, no, si soy yo, güey ¿Se regalos de Liverpool o mesa de regalos de Amazon 2? A ver, vamos a ponerle Pregunta Mesa de regalos Liverpool Amazon Ahí está Ahí está A ver, gente, voten Deja el tema de Corra para un Virgen Chat Déjame, voy a bañar Va, pues, dejamos el tema para Para, sí Por la organización 13 Otras personas con el mismo traje aparecen Güey, ya que Ya que El autor del anime, güey Ya, 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 ya Ya que el mejor Ya que el autor del anime, güey Por favor, se ponga ahí a A trabajarle a la historia Y decirnos de qué va, güey Ahora, encargados de intrusos Ay, cuatro güeyes bien mamados, güey Le seguimos con animación ¿Podríamos decidir cuál es el mejor cartoon de la historia? No se puede decidir cuál es el mejor cartoon de la historia No se puede Y eso lo vamos a ver en un video Pero te adelanto Es difícil Solo por el tema De Porque hay mucha gente embelezada Con 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 los cartoon de los 80, 90, güey Y a pesar de que ya salió un cartoon Muy, muy superiores Siguen endiosando a aquellos Entonces, no No se podría elegir Coraje el perro que va a rena De cerca, güey Sí es muy, muy bueno Creo que es de los Creo que es de lo mejorcito Que tiene Cartoon de algo Pero no No ¿Cómo vosotros tan fuertes? Estamos mamadísimos, güey Mira, mira, mira ¿Qué trama ¿Qué trama hacen aquí, eh? ¿Qué traman aquí? Nosotros produce hornos etéricos Y blazers difíciles en macho Y luego se venden a mejor postor ¿Cómo ves? ¿Por qué coraje el perro cobarde, güey? ¿Por qué? A ver, dime Yo sí quiero saber ¿Por qué votas por él? Vaya panda de usureros Jajaja Usureros, güey Usureros, güey ¿Qué trama? El artificial utiliza horno etérico desaparecido Que diseña el profesor Susu Tu jefa, güey Es el único Tú tienes razón Ni siquiera yo puede crear horno tan fantástico Como el de mi papá Así que nos lanzaste el sueño Para que vinierta Si no levantar rebueno en la ciudad No es así Ah, eres un genio, güey Sí, es Esas son Él fue desde el principio Desde el principio Era la que harías robar blades Para cuidar de las monjas Según Mesa regalos de Amazon Tarotos que fue Aconocer por a ese hombre Te lo asoció Aconocer por a la研究 ¿Qué es? ¿Nosotros No, a mí Si me ha hecho ¿Cuál ¡¿Eso es lo que es esto?! ¡Eso es lo mismo! 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 ¡El gordo de Vanna! ¡Sí, a huevo! ¡Era obvio! ¡Presidente Vanna! Porque para mí toca temas muy oscuros y muy maduros con esa pizca de diversión Eh... ¡Sí lo hace! ¡Eso es lo mismo! ¡Uy, uy, lo que atraparé! Peque que lo que ha hecho, no es capaz de atraparlo, ¡pendejo! Muy muy lo siente de mucho, no importa. Ayuno pone indulgente. además muy muy no trae celuleo que sea la habana sino también la mismísima ejida te voy a partir tu madre cuando van a tenga horno etérico del profesor sus sonido entonces ven de ellos también y nada en abundancia y si van a ativar a champiñones tiernos de por vida como pudo haber caído tan bajo a rex más vale mostrar respeto por no pon que encarga a él trabajitos supongo que torna no a tu jefa le vamos a vender la ejida como sabes tú de torna espera van a ser cuerda de ti tú eres una piloto de torna y y y y y y Ah, ya luego, luego. Va a haber madrazos, güey. Ya te había ganado, güey. ¿Hago predict? ¿Hago predict? ¿Cómo ven? O sea, puedo hacer predict si quieren. Tengo sueño, güey. ¿Quién está en línea, güey? Ah, mira, está Lalo. Casi no hay gente. Entonces, si quieren, no prendí ni tomar. No sé, que estamos en la puta. Muy, muy modifica a Lila y ella ya no obedece a mí. Me acuerdo, papocón. Vamos, Poppy. La vamos a destrozar. El jefe Fon manda. Listo, listo, gente. El nivel ha bajado más el nivel, güey. Ahí está, mira. Ahí está. Re easy, güey. Ah, qué pedo. Güey, pega bien duro, güey. Ay, güey, qué bueno que nos curó no, mami. Nos iba a coger ahí, güey. Tómala, güey. Tómala. ¿Qué, qué, qué? ¡Sas, güey! Casi se escogió en mierda, güey. Ah, sí se la cogió, güey. Ah, ayúdala, 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 ayúdala. ¡Bum, güey! No, voy a mejorar cómo se posicionó bien. Ahí está, mira, ahí está. ¡Bum, güey! ¡Bum, güey! Ay, güey, tengo un merrero de sueño, güey. ¡Ah, me mató, no mames! Está bien, está un poquito fuerte, güey Ahí está, ya le gané Ah, güey, papá, ya vieron Ya vieron Nizia, la primera, güey Tú no dejas que gane, Poppy Claro que no, jefepón Tu horno etérico no ha sido activado al 100% Dado que soy un modelo actualizado, mi rendimiento energético es mayor Cuestión no es eficiencia energética Pero el pón de Poppy dice que no pierde, así que Poppy gana ¡Ay, güey! Lógica, muy sencilla O sea, ya nomás porque me dijeron No pierdas, güey, no pierdas ¡As, güey! ¡Ay, se me olvidaba lo bueno de esta parte, güey! Che madrasote, le hizo un huracanrán aérea, güey Adelante, Poppy, un golpe más y ella viene abajo No lo vayas a matar, no lo vayas a matar, güey Híjole, no mami Es pendejo este, güey Yo lo siento, Tora Aunque la vida ya no escucha a Tatazo Aunque la convierte en instrumento del mal A por dejar que la destruyas o algo así Uuuh ¡Ah, le electrocutó! ¡Qué poca, güey! No pierdes tiempo protegiéndote. No va a horno estérico, aunque destruya a ti. No tiene por qué acatar sus órdenes, Lila. Quita horno de inmediato. Tu jefa le va a quitar el horno de inmediato, güey. El que me pone Lila es... Es Profesor Susu y Profesor. ¡Ah, se atravesó ya sola! ¡Ay, güey! Se puso Zaynen de repente, no, güey. ¡Sas, güey! ¡Ah, ella solita se autosuicidó! ¡Ay, Hanna! ¡Hanna y Kiku! ¿Qué pasa con la activación de Rosa? ¡Lista cuando van a diga! ¡Mita madre! ¡Ah, mira! ¡Se tele... se... Güey, como Kronky y esta Isma, güey. ¡Sí, igualitos, mira! ¡Qué mamada de cinemática, güey! ¿Vaya? ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¿A dónde han ido? ¿Tendremos que ir a buscarlos? ¡Hanna! ¡Dónde está la copia! ¡Da de la profesora y Dalila! ¡Nosotros nos encargaremos de esos sofrucianes! Ah Ah Güey, voy sin tanque, no mames Me van a putear, güey Güey, no mames, a ver, a ver, a ver Si podemos, si podemos Ah, de aquí es de donde venimos No, ya sabía ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espera acá, espera acá No, corres, está muy larga Esta parte, güey He llegado, perros, ¿qué onda, Zigzagoon? ¿Qué onda? Cajas apiladas Constitución, superfuerza ¿Y quién tiene superfuerza, entonces? ¿Cómo andan? Howlis Hola, Clarita, hola, Zigzagoon Voy bien, voy bien Nomás que estoy batallando para Híjole Asignar Blade, a ver ¿Cuál tiene superfuerza? Ay, pendejo ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Oigan, una duda ¿Les gustó Turning Red? Si ya la vieron ¿Ya vieron Turning Red? ¿Qué onda, John? ¿Qué onda? ¿Y si les gustó? Estaba haciendo sondeo Estaba haciendo sondeo Gestión de Blade A ver, cuál Ay, pendejo No la he visto Pero solo escucho Que está muy buena Es que Me estaba diciendo Una persona Que no No le No le gustó Superfuerza Superfuerza A ver, a ver ¿Quién tiene superfuerza? Ay, este güey Y no Bueno, ya Sí, me gustó ¿Y tú, Six? Cagada Va a estar nominada A los A los A los Oscars Me queda más que claro Superfuerza Híjole No, no tengo Pues ya Vendremos después ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿O qué? Órale Pégale, pégale Nomás Poppy Tiene fuerza Acá, mamalona Sí Tómala Ay, güey No, sí Poppy Está mamadísima ¿Habías visto? Ahí dejó un kill Ahí creó un kill Y fue el combo Al rato se los paso De lo mamá Y sacó ¿Dónde está el otro güey? Antidefensa Nivel 1 Ahí está Aquí abrí Oh, mira Abrí un Puente Oh, voy para allá arriba ¿Qué te parece Ir eligiendo el próximo tema De la práctica de tetos Mira, quería hacer uno De animación Pero ya de cartoon O, o Díganme si me equivoco Ya de cartoon Hay un montón, ¿no? Quería hacer uno De cartoons Pero sí Llevamos un buen La verdad Sí, llevamos un buen De cartoons ¿Sabes qué? Voy a destruir esto Ahí está Tómala ¿Qué les gustaría, duda? ¿Por qué está puesto Tu código de Nintendo Allí arriba? Ah, no me dijiste Combo Ahí está La chingada Ya quedó Ya quedó Ya hablaste De videojuego Ya un chingo De veces Propongan Propongan ¿Para cuándo El Blackout Spoiler De Batman Según Sin ofender Sin ofender Es que según Íbamos a hacerlo De Torre de control De calidad A ver ¿Aquí qué hay? Ahorita salimos Aquí Hasta arriba Había un enemigo Vino a balón ¿Verdad? Más arriba Más arriba A ver Aquí hay un tesoro Ah, no Creí que iba a haber Manga Versus anime Eeeh Ese quedó Inconcluso Cierto Ah, pero Lo íbamos a ver Con Abit A ver Que le hay Propone uno Que Si quieres Que tenga que ver Con Yaoya Aunque no Le sepa mucho Ah, necesito Eso no entró En lo de Controversial Sí creo que sí O sea Es que ya llevó Mucho Pero el Abiton Se apreció Ah, el Abiton Siempre se apreció Y se apreció Güey No nos avisó De lo del stream Güey Pinche avión Exacto Pinche avión Güey Ay, los dos son de viento Qué estúpido Güey Ah, ahorita lo cambio Uno de ellos ¿En qué? Un tema para el Frequichad Bueno, la práctica De tetos Porque va a ser Frequichad Hasta que Hasta que vuelva Si es que vuelve Un chavato Nalgón Güey No manches Díganle algo Díganle Nalgón No te lo lleves Que digan Nalgón Ya regresa ¿Para dónde era? Salí por otro lado ¿Verdad? ¡Ay, güey! Qué pedo Me caí, güey Ahorita se prepara Para aplicar Un Nintendo Alcan Por seguir Diciendo Frequichad Ándale, ¿no? Estaría chido Una demanda Ahí A ver, pendejo ¿Qué estás diciendo? Ay, no me digas Que Ay, tengo que subir Güey Partirle su madre Es acá arriba ¿Verdad? Déjenme Cambio ¿Te vas a cambiar De ropa? No, o sea De personaje Asignar Blade Que casi No tengo buenos Jajaja Chupo de pendejo La guerra de consolas Interrumpe mi película Jajajaja Ay, güey Ay, güey Sí quise hablar De la guerra de consolas ¿Eh? De cómo se acabó Y todo Y cómo hay gente Que la quiere revivir Bueno Nunca ocamos el tema En las niñaras De las series Que nos daban miedo Aunque no fueran de miedo No No lo tocamos Porque Este Güey No huyas Culo Pégale Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Tenemos un hombre menos Tenemos que improvisar Está difícil Hacer una guerra Con una consola Que no hay disponible Para comprar Que el avión A los streams ¿Qué? Es más probable Que vuelva la blinda Inodal Ah, blinda Inodal Que el hábito En los streams Sí, seguramente No, pero es que Mira A ver Aquí hay un tesoro Y está aquí Aquí hay Rasoro Si ya tienes Un chingo Si es cierto Quisiera un tema De ñañaras Porque sí hay O sea Ay no Al chile no voy a pelear Con ustedes Tráiganme al mero Mero mamalón De aquí Güey Siete por siete Güey Acá Güey Chingón Está cerrada Por el otro lado ¿Cómo que está? Mata el hombre Mata Güey Güey ¿Por qué se bajan Las escaleras? Vale Güey ¿Qué tal Está el nuevo celu? ¿Qué tal Está el nuevo celu? Ya más de 20 minutos Mirando animaciones Y otro Aquí ya comienza El juego Dos Güey Comienza La hora Que tengan Que comenzar Y aquí ¿Cómo le hago? No me digas Que estos güeyes Tienen un ítem A ver Muérense pronto Como tema Podrían hablar Del terror moderno Y como Ya prácticamente No da miedo A mí sí me gustaría Güey Necesitamos un experto Que no sea culón Güey Y todos Yo paso Güey ¿Sabes qué Nos falta En el flipchat Güey Un experto Que si vea películas De mello O de suspenso Güey Que tampoco es un amador Hablemos de un tema En particular Vemos videos De De Dragon Ball Z Doh Ni de pedo Güey Todo nada en contra De Dragon Ball Z Solo digo que ya Ya chole con Dragon Ball Z Ah Que es DKB Z Que es DKB Z Perdón Me estoy confundiendo Perdón Te entendí Pero hago muy suerte Yo dije, no, ya, ya estamos hasta el culo, güey Oriyama debe estar hasta el culo de eso Güey, ¿dónde era? ¿Dónde tenía que ir? Si era allá, ¿no? Güey, no sé dónde tengo que ir Nunca he soportado el terror Pero actualmente las películas que se dan No tienen nada de terror ¿Y qué tal está, güey? Está chido, al menos Está cerrada por el otro lado ¿Y aquí qué hora? No puedes pasar o algo así Hum, la madre Culo el yo, güey En una de ñañeras que se hable de asesinos seriales Sí quisiera, ¿eh? Ese nunca lo hicimos Parece que sí tendríamos que Investigar, güey Mira, mira Puros madrasas épicos, güey Mueve que pudo Órale Ya lo encontré, se bien, chafa Se da miedo con la música y el tono en su voz La miedita Ya de veras Me consta que mi bro no soporta el terror Por otra parte me ha encantado Me vas a decir que veamos Breakman Yo soy Breakman Y es hora ¿De qué, güey? ¿De qué? De tomarse un break No Me daba mucha risa Breakman Su tonito, güey La verdad Me daba mucha risita el Breakman Dale calor Aunque yo no juego muchos juegos de terror Por el culo cobarde de mi bro Juegalos A mí quedó Young, culo No es divertido si no estás Pues es que no los tiene que ver O sea Todo el juego si vas Teníamos otro tema aparte Combo Ay, qué Pero pelea Es que estos güeyes Entran y huyen Toma La puta A mí que abre Ah, porque su voz no queda con el video Pues no No, no, no En eso sí tienes razón Qué cedo Ahí Me quedo sin enterrar esos juegos Y después de un rato aburren Me encanta ver cómo se pone tan su negro Es que él no tiene Esa parte de los nutrientes Del cerebro Su cerebro no la libera bien Entonces Este Él le va a sufrir mucho Con esos juegos Y yo lo entiendo O sea Porque hay gente Que no está para el terror Hay gente Que no está para el terror Y ni modo Buenas Hola Pon Ajá Ajá Sí, sí, sí Ah, sí Me sale en recomendación Porque busco ¿Qué? ¿Nani? Pocas, mi bro está pendejo Me acaba de llamar deficiente ¿Qué verga? No, hay una parte Hay una parte De Por ejemplo Hay gente Que las descargas De adrenalina La siente Excitantes Y hay gente Que las descargas De adrenalina No le gustan Así como hay gente La sustancia Que Que liberas Cuando ves terror Puede que tu hermano No la libere bien Puede que tu hermano No la libere bien Y entonces Él no disfruta Del miedo Yo la verdad no O sea Yo te aguanto Una historia de mello Una historia de terror Y ya Se chingó Pero De que a mí Me pongas a ver películas Yo no hago películas Entre más suspenso Menos Uy Y aunque hay ni en el teletón Este güey Quedamos que eso No era insulto Culo No hombre Güey No hombre Haré de cuenta Que no dijiste eso En caso es que Ni la libere Entonces El deficiente Soy yo No Todos los cuerpos Son diferentes Es como Hay gente que aguanta Un montón de tiempo Riendose Como el loco El loco Se puede reír Un minuto completo Güey No es broma El loco Se puede reír Un minuto completo Güey Y Y hay gente que no aguanta Riendose El ejemplo más Más Común Tú aguantas el picante Hay gente que no aguanta el picante Unos así Güey ¿Dónde está? Ay no se ha muerto Estaba Muérase Órale Que no la satisfaces En resumen Estoy pendejo Que no Yo casi ni siento el picante ¿Ves? Y hay gente que Cualquier picante Y se anda cagando Güey No me acuerdo ¿Para dónde tiene que ir? ¿Para dónde tiene que irme? ¿Para dónde tiene que irme? ¿Para dónde irme? ¿Para dónde irme? ¿Ha podido ir hasta allá arriba? Mira Ah Qué rico No A Chile no quiero pelear Con estos pendejos Así que le sigo Tiene que ir hasta una parte elevada ¿No? Está cerrada por el otro lado Puta madre Todo Está cerrado por el otro lado Güey Pendejo Este ya no tiene Sensibilidad al picante Digamos que Me Mangué una hill Super picante Como super salsa Y me las Maté las papitas Y es que te digo Y hay gente que disfruta el terror Y hay gente que no Por meras cuestiones Fisiológicas Güey Pero como entro ahí entonces Tengo que apagar eso Güey Y así Ah Ok ¿Cómo apago eso? No hombre Una puerta de hierro Aliada Que no está empezada Ni gruesa Tiene super fuerza Para chingarte un modo de concreto Y no puedo forzar Una pinche puerta Ya mero Ya mero Gruesa Es que lo que no entiendo O sea No a ver A ver A ver Y como salgo de aquí Güey A ver Ustedes tienen algo que ver Muéranse Órale Pégale Güey No más tengo dos personajes Güey Echen paro Estas dos Eres débil Te falta cerrajería Sí Güey No más ¿Acá dónde es? A ver... ¿Me puedo ir por acá, güey? Ay, contigo, a ver Y no me digas que se cayó la niña Ay, no, ahí está Aparte de asesinos seriales Una ñaña, pero ya no serían con Abiton ¿De qué las hacemos? Nunca tocamos como tal El tema de los lugares embrujados De que aunque tú no creas Tú te quedarías en un lugar embrujado Y todo eso, nunca lo tocamos Es que por acá ya fui, ¿no? Está todo cerrado, güey Ah, cabrón, estos güeyes luego llegaron a chungar Yo no creo en esas madres Pasarías una noche en una casa embrujada, güey Yo conozco gente que diría Yo sí, güey Yo una vez un güey me dijo Ah, yo soy un perro, güey Que él nunca ha encontrado Me dijo una vez Yo nunca he encontrado una de esas ofertas de Si te quedas en esta casa, te la regalamos De la embrujada que estás, güey Neta, eh, neta Y él dice, yo se me quedaba Yo ya no Yo no, ¿por qué no? Digo, nomás voy a dormir Si me quedo en la casa, sí Oye, me imagino loco así Sí, sin pedos He visto cosas más horribles Durmiendo en casa del Gashka ¿No? ¿Te imaginas? Es una casa gratis Yo tengo la teoría De que esas casas no existen Es un güey enfermo, güey Que a huevo quiere Que pases una noche en su casa, güey Ya es mi teoría Es mi teoría, güey Como que realmente Nosotros le estamos regalando, güey No, como de que te graba en la noche, güey Mientras te estás cagando de mierda, güey A ver, díganme la verdad Quiero encontrar una de esas cosas, güey Ah, güey, si se lo confió, güey Como reality show turbio Ándale, güey Ándale, exactamente así me lo imagino, güey Llave de partición, mira La Mary ya se puso de adicta, mira Estuviera ahí, güey Ah, era aquí, güey Y yo buscando por todos lados Había, había un reality show De gente que era espantada, güey Y yo así dije, güey ¿Qué tan enfermo? Tienes que estar como para ver eso, güey Sin buen pedo, güey Para ser más específico Como un Red Room ¿Sabes? Una vez que vi Esto, esto no es broma Esto no es broma Eh Había de una Había una serie Creo que está allí la batalla Con el jefe de Spano Con el jefe de esta zona Había una serie de unos güeyes Que hacían bromas De tipo De tipo paranormal Y si estaba bien cagada La serie, güey No me acuerdo En qué canal salía Pero, ¿dónde se habrá metido? Guardé antes, eh Guardé antes ¿Por qué tiembla todo? Al ataque Salve Seas mamón, güey Eh, ya vieron En el mundo ¡Ay, ándale! Salí de ese canal, güey ¿Qué diantres es eso? ¡Ah, no! Es una referencia ¡No! ¡Qué mamada, güey! ¿Qué onda, can? ¿Qué onda, Bea? Llegaste a la hora de los mecas Vea, sugiere temas de terror Para una plática de testos de mierda De ella utilizar gigantesca rosa Ah, Sakura Ha producido el diseño de Grand Scal Increíble Órale, interesante la animación Si quiere, o si quiere uno Un tema de mello Nunca hemos tocado El tema de casas embrujadas, eh Esto empieza a rayar en lo absurdo Así, güey Es una Existe una casa del terror Que es tan intensa Que tienes que tomar un acuerdo De que si te partes tu madre Adentro es muy su pedo Nomás nosotros dos, güey Ay, hubiera armado un predict, ¿verdad? A ver Vamos a armar predicción Quepex, vea Quepex, de veras Que bueno que vamos por acá Lo logra en tres minutos Va pues Hey Google Temporizador Tres minutos Hey Google Volumen seis Voy a pasar que Voy a dejar que pase un ratito Para que así No mames Tres minutos es mucho ¿Cree? Pégale, pégale Está un poquito macizo este güey Tómala Casi no pega, güey Ahí está, ahí está, ahí está Para armar chismes O sea, lo invento ¿Qué haya visto? Un tema que a ti Se te ocurra A ver A A A A Cancelo la previsión, ¿no? Cancelo la de esta, ¿no? Híjole Yo creo que si la cancelo Combo La voy a cancelar Porque si la pasé No, pero Es que No la he eliminado A ver A ver Le voy a dar que sí Le voy a dar que sí Le voy a dar que sí Que sí lo hice Porque nomás tú perdiste, ¿no? O sea Lo invento que lo había visto ¿Quién da yo? ¿Quién da yo? Y Google No mames Cancelase Te pasaste A ver Pásame la predicción Pues A ver Esta otra Ah, pero no se puede A ver, pues A ver Lo logra sin morir ninguno Sí repartí los puntos Sí repartí los puntos Sin que se muera ningún personaje Ese es Ese es Aquí va a voto a favor Ahora que voto a favor No, ya, ya Ya di los puntos Cagón, cálmate Tora, Hanna Tora, Hanna Hanna ¿Qué energía tan portentosa? Estás mamadísima Todo gracias, hermana Lila Hey, Google, detente Esta disculpas por dejar que controlaran así a Lila anderen M кожennar Con非常a Queervas por Tora, Duenas M發ores por ¡D雷 Pide Cargar En chico ¿Estás Exacto No Lila Entonces Trabajar Otra Y She Nosotras tienen muchas hermanas nuevas ¡Ajá! ¡Sucuete a mí! ¡Ay, güey! Ese chingado, don Valió Maepser No se puede morir ni un cabrón, ¿verdad? Ninguno ¡Hana! Tú, Salila, para activar ¡Claro! Horno etérico de Poppy Con un horno experimental de Lila Posible encender el horno de Poppy a toda Vela ¡Ay, güey! ¡A Lila, no pasa nada si es eso! Ya se le va a cargar la tiznada, güey Es mínimo que Lila puede hacer ¡Aww! No se puede morir ni uno, güey ¡Va! ¡Ah, Hana! Ahora, Poppy, tú enseña tu poder real ¡Ahora, Poppy, tú enseña tu poder real! ¡Ahora, Poppy, tú enseña tu poder real! ¡Ahora, Poppy, tú enseña tu poder real! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me olvida que tiene estas secuencias, güey! Es como cero con Mega Man ¡Ándale, más o menos, güey! ¿Con qué mamá van a salir, güey? Se transforma, güey ¡Nina, May! ¡Chingatesa, güey! ¿Eh? Mejor que Iron Man La secuencia está mejor que Iron Man ¡Ah! ¿A poco tú lloraste con la muerte de Lila, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pregunta, pregunta, güey! ¡No mames, Combo! ¡No mames, Combo! Ella suela de zapatos de poderosa creación de Vanna ¡Tu puta madre, hija, esa mierda! ¡Sakura! ¡O como la llames! ¿Por qué la nombres con un personaje mal desarrollado, eh? ¡Oh, bueno, ya! ¡Güey, agüe, que sí, güey! ¡La manejo a ella! ¡Sí, vamos a manejarla a ella! ¡Ay, qué pendejo, güey! Bueno Bueno, se sorprenden conmigo, va Se sorprenden conmigo Güey, pégame a mí, güey Pégame a mí, no mames ¡Y, se me va! ¡Y, se me murió Rex, güey! ¡Chingao, pinche noctil, güey! ¿Dónde está el güey? Aquí está, güey ¡Hombre! ¡Qué pendejo, güey! ¡Y, se me sacó de que el capter que mantenga a Tsunami fuera de tu maldita boca, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chingao, güey! ¡Pandemia! ¡Pégale conmigo, güey! ¡Chingao, pángel, güey! ¡Pégame a mí, güey! ¡Pégame a mí, güey! ¡Hombre! 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 ¡Extinción, güey! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Disculpa! ¡Chingao! ¡Hombre! Cúrate, culena, cúrate Ay, gracias Ahí está, wey, ahí está No mames, wey Oye, ¿cómo? ¿A poco tú no pudiste pasarte, loco? Sin que se muriera ni uno, wey Pinche Rex se murió, wey Esa mamada, wey Justicia siempre prevalece Jepepon, tú deja de pavonear Ahora tú tampoco puedes ser usada para hacer cosas malas Van a ser escabullido Ahí, mi señora Te costó mucho, wey Voy terminando la predicción, wey Voy terminando la predicción Este... Aquí un pequeño spoiler, aquí un pequeño spoiler Este... Hasta tiempo después Recuerden que Fran es el que Responsable de hacer la transmisión en vivo En el día de mi boda Uh, ya valió, wey Este... Háganme cuenta que no vieron eso Háganme cuenta que no vieron eso, wey Va, 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 va No vieron nada No vieron nada, wey No vieron nada No vieron nada Nada, así Nada, wey No vieron nada, wey ¿Para cuándo la boda? ¿Qué digo? Jol, se encañó con un personaje y luego muere Un chingo, wey ¿Para cuándo el baby? Ninguno Ahí con una de Final Fantasy XV Pero tú no tienes alma, John Ah, no te creas, wey Lo logras sin morir ninguno No, chingado, wey Cinco de noviembre es viernes, John Perfecto Nunca, no hay manera No existe Sigue otra pelea, ¿no? Quito a... Quito a la ágata Quito a la ágata Esta madre, wey Solo tengo, wey Solo tengo, wey No tengo otros para ella, wey Chingado, wey ¿A quién pongo? No, es que, ¿sabes qué? A la Poppy le voy a poner otro chip, wey Le voy a poner otro chip Eléctrico, hielo No, es que ya tiene eléctrico, wey No, no, no Espérense Híjole, Isa Ese día tocan retas, se chingó A mí me dolió la escena de muerte de Virgil en Devil May Cry Fran, pueden oír Vicky Cibado No, espérame Es que debería... Espérame ¿Por qué no, wey? Espérame 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 Estoy viendo, estoy viendo Le voy a cambiar los Los elementos Ahí está Fuego Fuego y hielo Ahí está, ahí está, ahí está, aunque se repitan Queda otra predic, gente Creo que sigue otra pelea Si sigue otra pelea, lanzo otra predic, ¿va? Me la mandas, combo Es que era spoiler Algo que pasó ahí Puerta de pulchi Ah, no, si tiene que ir Si, si tengo que irme Momomo Que pesado, Spawn Súmelo, no te queda otra que renderte Deja de manufacturar blades artificiales Ya se descubrimiento de Yayopon Con fines malvados durante demasiado tiempo Pero sería ruina Ah, sí Dice el Khan ¿Quién es? Ese güey me entrega al sacrificio Sí No me acordaba Es mi único hermano Ah, chinga Sí, el otro no cuenta Dice la mota No, no cuenta No suena mariachi ¿Por qué no lo escucho? Sí está sonando Oye, no está sonando ¿Qué pasó, güey? No sonó, ¿verdad? Oye, ¿cómo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no suena mariachi, güey? No, no suena Ya vi Ahora, güey Al black tampoco le están sonando Ahora Ahora Me habla tu hermano Estoy en stream ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, mi carnal? Y yo creo que voy a quitar las recompensas Vamos a elegir a este Y ahora sí A ver, sí Guardo Porque creo que sí Se viene una Predicombo A ver Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pesado, Spawn! Ahora sí Asúmelo No te queda otra que rendir Tú deja de manufacturar Blades artificiales Pendejo Que usaste el descubrimiento De Yoyocón Con fines malvados Durante demasiado tiempo Pero sería ruina financiera Tu cola ¿No te crees que van Invierte en esta empresa? Pues deja de serlo, culo Ah, si lo prefieres Te entregamos al ejército imperial Tengo que estar muy interesados En los recados Que mandas a hacer a Lila Y digo que tienes Más de atrapados socios Que podrían descubrir ¿Qué? De atrapados socios Sí Rex Rex Vana nunca percata De que tú Es tan granuja Granuja Mira quién fue a hablar Vale, vale Vana detiene producción De blades artificiales A huevo Ya Eso no puede ser No es de utilidad Ahora güey Ahora güey No sonó el boo Tampoco, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿Se cagó? ¿Yo trigger fire o qué güey? A ver, déjen reviso rápido ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No mames No mames No mames Que no está funcionando, güey Tu hermano es un pendeja A ver, ¿por qué, güey? ¿Qué pasó, güey? No están funcionando Güey No, pero sonó después Lo activé yo Híjole 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 Puntos de canal Híjole Híjole Ahorita reviso Ahorita al final del stream Un reviso ¿Qué pedo? ¿Qué mamada, güey? Con esto A ver, ahí está, güey Apenas me di cuenta Que no están Los desactivé ahorita Porque Eso no quería Hacer lo pendeje Ahorita los reactivo Ahorita los reactivo Los que la moz Patroka Miquel Vaya, pero si es Nia Akos Ya nos ha contado Que es una traída Nia conoce a esta gente Son pilotos de torno Toda la chusma Con la que Ivana Podría haber cerrado Un trato La novata Desertora Nos llama Chusma Ajito Con lo que dices Hola, güey Ahorita te partió No es ni caso Patroka Y menos Teniendo delante La mismísima ejida No, no hay pedo No hay pedo Es que no funciona Como recortes ¿Por qué? Nosotros 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 Y ese está bien Perro feo Oh, soy un tema épico Japonés Misma apuesta Combo Misma apuesta A ver Pero ni uno Ni uno Inicia la predicción Lo logras sin Morir ninguno Dale pues Es que Rex Si es de daño Pero no está tan roto Como ya no traigo A la ejida Calor Pégale con calor Eso Tómala Tómala No, no, no No he perdido No he perdido A ver Bien, sequito Saludas Saludos Canmaquino ¿Qué onda, sequito? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Ay, güey Estos tipos son Dos de pelea Sequito, gracias Es como enfrentarse A un ejército En miniatura Rex Estoy lista ¿En serio? Que no estamos En el exterior He analizado la estructura De la cueva Y debería resistir el golpe Pero solo si lo asistamos Desde justo debajo De la grúa A huevo, papá De acuerdo Arrinconémoslo allí Entonces Suena bien Partile su madre Dale Me interrumpió No, ni pelea Rendidos De una vez Ay, güey Era hora Chinga Eh, chica Se complicó la cosa Pero gracias por la ayuda No la voy a meter en el equipo Porque es nivel 99 ¿Eh? Puedes acorralarlos Bajo la grúa Aquella Habéis trozado un plan O eso es mucho pedir Pues claro Tú confía en nosotros De acuerdo No la voy a meter al equipo No mames No, si es nivel 99 A ver Dice Déjenle va Bea Me escribí todo Apenas me ando viendo Pero extraterrestre No recuerdo la fecha Pero digamos 1980 En Europa Que un guardia nocturno Lo raptaron Varios veces Él avisaba por su radio Pero solo después de un rato De buscarlo Lo encontraron como En shock fetal Y su cuerpo muy caliente En todas las veces Le hicieron regresiones Y se decía que lo paralizaban Que él con mucho miedo Sin poder hacer nada Su cuerpo era movido Caminaba Hacia su pues nave Un dato es que Una vez mientras lo buscaban Encontraron su pistola Sin balas O sea que el guardia Lo utilizó Ya como 1995 Igual a otro guardia nocturno Pero en Latinoamérica Lo raptaron Y con las mismas características físicas Lo que encontraron también Es que su pistola Estaba desarmada Su rollo también Estaba desarmada Me ha escrito En él Se los deletea Y eso que es Vea Es un caso De abducción Extraterrestre Bueno pero ya vemos Sí el El eléctrico Es que ya hemos empezado Con este wey No tiene que morir Ni uno Ni uno Lo entiendo combo Lo entiendo Está bien macizo Que pedo Ay típico escudo Que lo aguanta todo De hecho hay un caso Aquí en México De De un ¿Cómo se llama? Wey ¿Cuántas llamas Y la chingada? Wey Quítense de ahí Ahí está Descarga nuclear Pégales Pégales Ahí está Cosmos ¿Cómo se llama? Me dijeron Que venía a ver Este streamer Que según sus tías Está bien guapo Gracias Gracias Según mis tías Pero no les creas Ahí está Uno caído ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Oh no ¿Qué pasó? Hay un caso Vea Ahorita te cuento Muy famoso De que supuestamente Aproducieron Varias Vacas Pero no me acuerdo En qué estado Que fue Que hasta salió En el programa De Jaime Maussan Yo dije Va a que sea Un chingo Wey Porque Apus Es bacán O sea Y se murió Nida Wey Híjole Te conozco De un lado Ahí La mayoría De los casos De abducción Están Por todos Soy Óscar Apena Literal Apena Leí un mensaje Por Gmail Que estabas En Twitch Pensé Que ya no hacías Directos Neta Nosotros Atacaremos A los Encargáis Del derecho ¿Qué onda Óscar? Qué bueno Que pasas Después me convertiré En Mitra De inmediato Vas a estar pendiente De la carga energética Vale Allá vamos Estos bufones Intentan rodearnos Vamos a partir La madre Salve No te vengáis Hacia arriba Tan pronto Entra Ahí está Mi disco Flama azul Dos Avannecer Rolling smash Estamos rodeando Tómala Que bella Es Que madrazo Ay Sobrevivieron Güey No Inaudito Todo esto Y siguen de pie No Ha calculado Exactamente La energía Necesaria La X Es algo Fuera de lo común Ay Güey Quítalo Lé 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 Entrándole Gracias Ah Los desarmaron Sin armas Qué me vas a hacer No mames Con la morra Voy a explotar ¿O qué? Uh Se va a morir Me ¿Esa quién es? Nuevo personaje ¿Quién es? Con que eso pasaba Esa es Coria Indolina Has dicho Indolina No superan Larguémonos Perdió la cabeza Aún no acabo con ellos Se van a madrear Güey Ya tenemos lo que vinimos a buscar Como miro yo a Akos A la cara Si te pasa cualquier cosa Quiero una machura Cómpratela Ay típico Que ya tenían la nave Esperando Pensé que una hamburguesa Está bien mamadísima la morra Está bien mamadísima la morra Qué pexaldo Entendí la referencia Fanla Norni Esa del pretorio ¿A qué se debe el placer? ¿Por qué tú estás aquí? Un día de estos Vamos a hacer a Mongos Por si quieres entrar Shora Zora Shora ¿Jora? ¿Cómo pronuncio El segundo Güey? ¿No anda aquí? ¿Sesenta y cinco millones de dólares? ¿Y el Jhin? El Jhin Mírenlo 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 El Jhin es un piloto Ya falta poco Lora Pero también es un Blade Se llama Ay chingues Este güey Capítulo 4 Ejida ¿Quieres guardar la partida? Sí Este Aquí le paro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver